¿Sabías qué? En 1980, el Coyote finalmente logró atrapar al Correcaminos y preguntó al público Siempre estuvieron animándome a atraparlo, ¿y ahora qué hago? La segunda ocasión fue en 2009, a petición de un millonario japonés que como muchos seguidores de la serie, deseaba que acabara. El magnante decía que el capítulo jamás se haría público, pero en ese año la cinta fue colgada en internet para disfrute de todo el público. ¡Gracias!